al equipo de cienfuegos entrenando estuvieron entrenando recordamos que van a jugar entre la niebla quinta edición ya está el equipo confirmado y acá tenemos un toque tenemos a otaku fans hay a tini a misa snorla y a cienfuegos jugando de surf y están practicando se la jugó se la jugó pero pero está rápida la partida están jugando todo en el mapa nuevo está reperdido acá como así el bigote me lo tengo que dejar por una carta de stream lo tiene acá en corto ver cómo va que va por un lado que va para el otro le llegó a dar es buena el nemesio un hit medio latam pero le dio se ponen a tanquear y otaku otaku creo que es el el gabriel es un nemesio por ahí juega por ahí también juega surbi ustedes creen que vaya a jugar surbi si en posen entre la niebla puede que si no están practicando personalizada están practicando en partidas públicas no 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 este sábado tenemos el sorteo de equipos 2 de la tarde hora méxico wow muy buen muy buen muy buen látigo metió el nemesis está metiendo el motor del centro que no está el mejor surbi del team no rambazo no está se mueve bien se en fuego mira bien para atrás se aleja de los motores si en tier 3 lo único que cambia que tiene un poquito más rápido la red que el tentáculo cuando camina ves ahí con tier 3 por ahí se la daba puede ser muy bueno muy bueno tendría que estar reaccionando pelado ustedes que dicen buena pero son igual team de entre la niebla full creadores en casa de chapa en casa de chapa uno que tiene al lado mal y tiene que jugar uno no está obligado fabi no no está obligado si en posa jugar de surbi si o si una partida recordamos que ya les dije que hubo un nerf indirecto a nemesis y a ya wesker cuando venga porque ahora los suri pueden agarrar el objeto que tienen y la vacuna el objeto que tienen y el aerosol que es aún peor fue el aerosol tiene entonces está se enamoró de 100 vamos al talento te va a costar caro ese salto lento te costó caro no sigue buscando bien tiene hecho por esto bueno acá tiene el problema que acá tiene hecho por esto main for this pero el problema de cuando salte con agilidad va a perder la perp o sea la tiene mientras no usa agilidad para mí no es una combinación buena porque agilidad la vas a usar en un montón de ocasiones las cosas esa causa la agilidad chao main for this está desactivada sí voy para allá para que llegue a la adrenalina de 100 más que nada voy 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 contigo no sé si notaron no sé si notaron pero no incluye una nueva estructura en dvd la loma esto de acá alguien sabe si acá se activa caída equilibrada alguien del chat sabe en este en este porque no tiene sentido esto es simplemente una lomita para subir con una rampa de skate parece esto pero si tenemos la vacuna y llevamos el botiquín y te quieres curar con botiquín tienes que soltar la vacuna primero no hay problema la dejas al piso y la vuelves a agarrar si como atinico andas o sea se activa caída equilibrada ojo que pueden empezar a incluir estructuras como estas en los mapas de dvd para hacer más viable caída equilibrada o sea sería llega a darle el hit llega a pegar la ñapi no pasa nada no pasa nada Taku dice está de tranquilo estamos tranquilísimos o sea no pasa nada aquí no me pillé tiene una vacuna en la mano vemos acá la Junjin que sos vos Tini Tini puede tener su vacuna y después el botiquín vamos a ver wow le dio doble latigazo está endiablado chau pegó muy buenos latigazos hola un saludito Mr. Zephyro aguante Zephyro papá one winged angel boy one winged angel tiene que hacer acá viene acá si se centra acá se puede llevar uno perfecto ve tu dirección main dirección main te puedo curar te puedo curar quieto 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 chau a curarle en el lado de la ventana si si según miramos a la izquierda hay uno hay un zombie en la puta va hay un gen en cada saber cómo le van a hacer otaku y cienfuegos porque ellos muy raro juegan de surbi o sea que o sea que otaku por lo menos santi si jugaba bastante de surbi o sea jugaba mucho más killer y creo que lo he visto brillar más incluso más de surbi que de killer en muchas partidas vale mentira no pasa nada pero a cienci ocasionalmente juego a surbi nada más 8-9 de julio es de 2 este nada más si por eso quiero que venga esa si que el tiene adrenalina vale vale me cuelga aquí estoy al lado de puerta están entrenando los chicos va directo va directo creo que les vendría bien quizás pedir una ayuda con algún killer que los ayude pero un man killer para jugar persos le sigue acá el demesis es muy decente le pega la ñapi sigue con el motor igual raro para mi yo creo que cienfegos nunca iba a jugar lo dejas luz chao adrenalina destruyendo partidas de killer desde el día que salió desde el año 2016 creo que adrenalina inquebrantable no se ustedes díganme cual es el topper que le arruinaron la vida adrenalina inquebrantable han arruinado partidas completas podían verse zapables las destruyen la agarro y dicen no lo que se mueve ya está ya está chau están 90 estamos aquí los 3 ¿tú qué creerían algún día le van a nerfear siendo una perda en games? absolutamente todo todo algún día lo van a nerfear chau se escapó mis hernones los ggs segunda partida chau esta ggs después jugó pública solo 100 yo quería verlo de killer pero bueno creo que jugaron una más pienso en el team vamos a verlo con un killer con más presión y recordemos que en una pública el detalle es que el killer cuando sean partidas cuando sean partidas de entre la niebla el killer no puede campear otra vez el mismo mapa el killer no puede campear ahora viene lo mejor vamos a recatar y pasan cosas ¿cuál? para para ¿está mejor la próxima que esta? ¿qué onda? Tini avísame tenemos esta para ver y si no no sé con quién están acá jugando ¿qué es eso? un trapper ¿sabes lo que pasa acá? ah final con la del némesis ah ¿pasa algo? avísame yo la resalté ¿cuál? Tini está jugando con él está ahí como me voy ah tiene lo mejor me voy a ver la puerta sé cómo está ah no 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 lo vi las partidas mira mira esa caídita hay dos ahí va desde una caída hay un zombie encima un zombie campeando el gano ¿no quieres que descargamos? si si podéis pero tenéis que ir para otra porque aquí el zombie no la puede abrir vale ah vale está aquí full si si está conmigo se ha quedado en la tienda de campaña ojo Nemesio no 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 tenemos tiempo tenemos tiempo abierta me acerco me acerco me acerco me acerco halfaya chao vámonos tanqueo tanqueo vámonos chao la quedaste Nemesio no igual esto está hecho esto está hecho buena buena ahora duermes en el mueble nada me tiro me tiro como un me tiro así con un nada vaya team más bueno que nos verá en el torneo rapidísimo y rambazo jugando el team es paleón estoy con otaku fansite con miss snorlax y con tiri y ping para 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 no 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 cien fuegos no como tini gp vos sos tini gp o sos tini gp como es tini no te escucho bubi anuncio sorry oh para como tini gp que es esto de tini gp es tini gp cien fuegos tini gp no es tini gp por favor cien fuegos por favor no me entiende siquiera así que tini gp le dice por qué por qué mira te dice tini gp es gp estoy con otaku fansite con miss snorlax y con tini gp no por qué si es gp si para qué le dice gp se lo topa en la cara a las hantres chau acechazo letal clave las cazadoras wow chau chau si yo en el suelo que estaba hablando y no he podido avisar de dónde estaba tenia que apretar el botoncito del meñique chau chau arranco chau 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 Darte un hachazo, recordemos para mí el dash del 1,8 en vez de 2 segundos de dash, le ha servido mucho a la cazadora. Más de lo que nosotros pensamos, especialmente en corto, ¿no? Ese pedacito menos de dash que tenés, le dio un fuerte buff a la cazadora. ¿Cuándo estás acostumbrado a jugar al surbi? Le pudo haber pasado a cualquiera porque lo agarró en offside, es la primera partida y estaba mirando para cualquier lado. No deja de ser un error, pero... Yo siento cazadora, siento deterioro, nurse, acecho letal. Esos tres, generalmente son esos tres. Vean, vean, van a ver que un montón de cazadoras tienen acecho letal. Son muy populares en las cazadoras. Se te va por ahí, seguro. Yo me la juego y dije, no va a saltar esa cazadora. Chao. Te la veo directo, voy a ver el flequillo. Vaya, a ver el flequillo. Sí, es bastante bonito detrás de la nave, eh. Ya, yo estoy en el... Ahí está, recogerá. Vale. ¿Seguro? ¡Hoy se come, gente! De momento irá, vale. Ah, no, no, me coge. Vale, vale. Yo tengo luego extraoficial, chungo y adin... Y DS. O sea que intentaré que me túnelé. Vale. Va a intentar que túnel, guarda. Tiene tres segundos. Han sacado un motor, eh. Sí, estaba yo en el otro lado. Por eso te he dicho, digo, te curo. Ah, no, pensé que hablabas con cien. Perdón, perdón, perdón. Vale, me persigue a mí. Voy a intentar tanquear. Que tengo a su oficial. Es todo vuestro. Está muy buena esa estrategia. Se mete en el medio. Se mete entre las porquerías. ¡Uh! ¡Wow! Muy buena. Se la da nomás. ¿Qué o sea? ¿Tú erupción? Porque hubo gritos. No, nunca te tenés que ir hacia el killer. Igual te va a agarrar igual. Si no lo fallo... No lo vas a fallar, ¿verdad? No, no, no. ¡Bien! ¡No, nada! ¡Di strike! Ahí trillan en la otra parte del mapa ahora. Estoy ahí, estoy ahí. ¡Uf! Uy, se la jugó a no tirar chungo ahí, eh. Ve para allá a ver si te encuentro. ¡Uh! Pasa, pasa. Nada, nada. Vale, escucho a moto. Con el chungo la vez se puede aguantar un poquito más. O ya que lo tenés... Bueno, lo que queda. Imagínense ahora en una partida como esta, que la cazadora ha hecho relativamente bastante bien las cosas. Con un DS con 3 segundos, ¿sí? Y uno solo de ellos llevándolo. No sé cuánta gente del team la lleva. Imagínense lo que era antes con el DS de 5 segundos cuando 4 jugadores lo tienen. 4 jugadores tenían en el fajador, que lo podían tener ilimitado. ¿Entendés? La mayoría de las cosas rotas acá en DVD fueron porque 3 o 4 llevan la misma. No es un tema de que la perra esté sustancialmente rota. Es el uso... En el uso de las premades de todas estas combinaciones. Sí, sí, cogieron gachas. Yo no desaparezco, ¿eh? Sigue, sigue. Ahora tiene un solo chungo. Ven, Miss. ¿Te puedo curar? ¿Te puedo curar? Vamos a ir alejando un poquito. Los leo, los leo. Escriban cosas. Yo los leo, chicos, ¿eh? Y era un dolor de cabeza para que absolutamente... Eran imbatibles. Viene para acá. Cuidado, Miss. Está detrás. Realmente eran imbatibles. Sí, le ganaban, sí, pero... Se ponían en modo torneo y era muy difícil de ganarle. Le podía ganar una nurse, una spirit de aquel momento. El deterioro, porque el deterioro existió cuando estaba el chungo viejo. Esta práctica es actual. Es actual, ¿eh? Con el chungo nuevito, nuevito. No lo usó 100, pero es el nuevo. Le queda nada, ¿eh? Igualmente. Vale, pues le metemos de ya. Vete al otro lado. Va a apetar el motor. Y hacia aquí... No, está hacia... Qué visión que tenés acá arriba del mapa, ¿eh? Tenés una gran visión como superviviente desde acá, operando desde acá, para cantar todo lo que está haciendo el killer. Porque me había... No me fijé en este detalle interesante. Vos desde acá arriba, podés ver el lado de allá y el lado de acá. y casi podés cantarle a todo el team donde está el killer, ¿eh? Está muy buena esta posición. Especialmente esta posición estratégica, ¿no? Algún herido con un buntote. Está bravo, ¿eh? Está bravo... Bravo, está muy buena esta posición como vigía, digamos. De qué le está haciendo el killer, a dónde va, qué hace. Lo estás viendo, ¿lo ves? Y encima el killer no te puede atacar porque tiene que darse toda una revuelta. ¿Estabais dos antes reparando? No sé si lo que abastéis. Sí, ahí va a la derecha, a la vuestra derecha. De ese chungo en vez de 23. Está interesante la combinación como la hizo, porque se puso extraoficial de ese chungo. El chungo no lo usó, pero bueno. Vale, no la cuelga aquí, guay. Chao. Misenorla se mueve. Yo, la verdad, no pensé que 100 iba a jugar de surbi. Calculo que le faltó rambazo porque creo que es... Es por ahí es... Sí, 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 tengo dos. El surbi más reconocido que tenemos en la comunidad del team es rambazo, ¿no? Muy bueno, juega muy bien. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Si tenéis que caer, que sea por Jack, ¿vale? Vale, vale. Tranqui, tranqui. Me la llevo de ahí, ¿eh? Si puedo. Parece que no me... Está pateando, creo que no me siguió. ¡Tiene la per de las auras! ¿No la vio? Va a ir a por el motor, caso no. ¡Wow! Es obvio, es obvio, es obvio que vuelve, es obvio que vuelve. Ok. Acá podía haber venido Tini, que no tenía cuelgues, para llamar la atención del killer. Le doy, le doy. Ahora dos hachacitos rápido. ¡Uh! Bueno, pero si lo puedo evitar un poquito. Dos. Uno. Ya lo recibí. Va, ¿eh? Perfecto, ahí está. Adrenalina, vamos. Yo también, sí. Claro, yo te quería tankar para recibir la abre, pero no sé. Buena, buena, Jack. Voy a ir abriendo. Drop, drop, drop de Jack. ¿Podés ya pre-dropearlo ya? Ya lo hubieses tirado. Vale, me veo a mí. Lo frenás unos segundos. ¡Oh! No ha pasado nada. Vamos a la otra. ¿Quién? Busca la otra. Vale, la otra no me doy cuenta dónde está, ¿eh? Vale, me dropea, ¿eh? Se va por vosotros. No, no, parece que no. Ha hecho un poco la del 13 de la 14. ¿Ya usa la otra? ¿Para allá? Chungo de ese extraoficial está interesante la combinación, ¿eh? Además, ibas a activar el chungo. Es que está... Hizo bien 100 ahí, que fue a provocar el extraoficial para tanquear. Le hizo perder tiempo. Lo terminó queriendo tunelar. Y después no usó el chungo, pero podía tranquilamente haberlo usado. Jugamos un torneo. Estuvimos un torneo de móvil. Sí, sí, sí. Abre, abre. ¿El lunes? ¡Wow! Ahora te va a contener. ¿Tenés el chungo? Tiene que tratar de sacarse el agotamiento. Cúrame, Tini. Yo estoy en casa de chapa. Yo muero ya. Lo que usaba un chico, Evasión Urbana. Una locura lo que usaba. Evasión Urbana. Era contra espíritu. Después les voy a contar un poquito. Muy interesante cómo usaba Evasión Urbana contra espíritu. Por acá tú tiene Blue Garden. Me quedo fuera. Oye, espera, bromas. Que vueltas. Hay gancho aquí, ¿eh? Igual. ¿Dónde estás, Tini? Chao. Yo llevo dos kilos. Buena partida, ¿no? Iba, iba, iba por quien. Ya estaba allí cuando me atinche de curarte. Y quería ver si podía... Ni tan mal, gente. Para ser la primerita para calentar, ¿no? Mamena. Para el catenic. La verdad que no se había saludado, ¿vale? Es que entré y como estaban esperando por mí. Cazadora P100. Tetris. ¿Alguien conoce a Tetris? Yo te doy lo que tú quieras. Baila, me lo tubo. Yo te doy lo que tú quieras. Baila, me lo tubo. ¡Oh! Yo te doy lo que tú quieras. Baila, me lo tubo. ¡Oh! Yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que tú quieras. Baila, me lo tubo. ¡Oh! Yo te doy lo que tú quieras. Baila, me lo tubo. ¡Oh! Yo te doy lo que tú quieras. Baila, me lo tubo. Déjate ese fuego